Por si no lo sabías o viví adentro de una burbuja, Donald Trump, el reciente flamante presidente de los Estados Unidos, le asignó a Elon Musk, el magnate multibillonario, el nuevo departamento de eficiencia gubernamental, cuyas siglas en inglés, prepárense para esto, son DOGE, sí chicos, DOGE. ¿Qué? Cuando ya pensaba haberlo visto todo en este mundo, sale Elon Musk y Donald Trump y nos demuestran que todavía no todo está escrito. Obviamente detrás de este nombre hay un meme chicos, está el meme de DOGE y justamente da la casualidad que el máximo representante de Dogecoin que le llaman, el padre de Dogecoin, es justamente Elon Musk. Así que si sumamos uno más uno, tenemos como resultado a Elon Musk detrás de todo este plan. Esto hizo que Dogecoin, la criptomoneda, cuadruplicara su precio en cuestión de minutos. Esto también hizo que el mercado se inundara de nuevos proyectos, de nuevos tokens de Dogecoin por todas partes chicos. Literalmente, pateó una piedra y sale un nuevo token de Doge. La fiebre de Dogecoin ha vuelto. El día de hoy vengo a compartirles, justamente aprovechando el FOMO, no nos podemos quedar afuera. Una preventa de un proyecto que hace referencia obviamente a Dogecoin que se llama Doge Square, que sería en español Doge al cuadrado. Que busca darle un giro a Dogecoin, darle utilidad sin perder obviamente esa esencia, esa cosa divertida que tiene este perrito. Y que lo llevó justamente al top del top, a ser la criptomoneda memecoin top 1 mundial por capitalización de mercado. Básicamente quieren que Doge sea más rápido, más inteligente porque quieren involucrar la inteligencia artificial y además más útil que nunca. Todos sabemos que Dogecoin está dentro de una red muy vieja, ya prácticamente obsoleta, llamada Litecoin. Además los creadores, los fundadores de Dogecoin en el momento que la crearon, abandonaron el proyecto inmediatamente. En el video de hoy vamos a ver como el equipo de este proyecto quiere darle ese giro justamente a Dogecoin. Y le voy a estar mostrando los motivos principales por los cuales yo voy a invertir ahora mismo en esta preventa. Casi nadie está hablando de esto, lo cual es positivo para nosotros. Como inversionista obviamente asumimos mayores riesgos, pero no vamos a ver beneficiado. ¿Por qué? Porque en esta preventa, ya sabemos que en otros proyectos que hicimos lo mismo, llegamos a hacer en algunos casos hasta un 10X antes de que se enlisten. Multiplicamos 10 veces nuestro capital o la cantidad de tokens de forma pasiva esperando el momento del enlistado. Prepárense a agárrense de la silla porque en el video vamos a estar viendo cuál es el API, cuál es la tasa, qué cantidad de tokens está generando de forma pasiva anual porque no tiene ningún sentido. Recuerden que también está activo el sorteo semanal de los 50 USDT para todo el mundo. Que ahora mismo deje su comentario, sea activo en todos los videos. Voy a estar leyendo los comentarios y eligiendo ahí entre los mejores comentarios. Deje su buen me gusta, se suscriba al canal y me siga en todas las redes. Recuerden que van a tener todos los enlaces oficiales aquí abajo en la descripción. Bien chicos, acá estamos en la página de DogeSquare. Dato curioso, Dogecoin fue de las primeras criptos en las cuales invertí, sí chicos. Empecé yo ya en el mundo Danger invirtiendo entre las criptomonedas y fue Dogecoin y fue también una de las primeras criptomonedas que me dieron muchísimo retorno, chicos. Por eso me hace especial ilusión traerle un proyecto de Dogecoin justamente. Encima ya sabemos, las preventas es el momento idóneo para conseguir. Ya hablo como mi abuelo, idóneo. Bien chicos, para esta preventa voy a invertir unos 100 dólares a través de la red de Ethereum. Necesitamos tener Metamask, que es el zorrito. Una extensión gratuita para todos los navegadores e inclusive también para lo que serían nuestros dispositivos móviles. Actualmente está pagando un interés del 9190% anual, chicos. Esta preventa acaba de empezar y por eso la tasa es una locura. Dentro de mi billetera Spot, como verán, ya tengo 110 dólares. Esos USDT lo he conseguido dentro de este mercado de vendedores de USDT. Yo desde mi país, Argentina, lo que hice es transferirle pesos desde mi cuenta bancaria. Bien, ahora mis USDT los voy a cambiar por Ethereum. Dentro de Trading me voy a Spot y acá voy a buscar el par de ETH contra USDT. Pongo ETH y acá yo ya lo tengo agregado en favorito. Ahora voy a seleccionar la opción de Market y voy a poner a comprar estos 110 dólares que tengo, que me van a dar el equivalente en Ethereum, 0.0356 Ethereum. Le doy a comprar. Ahora sí voy a volver nuevamente a mi billetera Spot. Esto siempre les comparto yo de primera mano, como hago yo mis inversiones. Todo después para hacer el seguimiento. Ahora sí, una vez aquí, me voy acá a los tres puntitos, retirar, ¿ok? Vamos a copiar nuestra dirección adres. Cada uno va a tener su propia dirección y la vamos a introducir acá donde dice introduce dirección. Voy a seleccionar la red de Ethereum. Voy a darle a enviar ahí el equivalente a los 100 dólares en Ethereum y le damos a retirar. Me van a descontar las comisiones dentro de la red de Ethereum. Listo chicos, ya me han llegado los Ethereum dentro de mi meta más. Esto es lo que yo voy a invertir, el equivalente a unos 100 dólares en Ethereum. Me van a estar dando unos 12.147 token Doge Square. Vamos a dar a la opción de comprar y hacer staking. Ahora mismo, esta es la comisión que está cobrando la red de Ethereum. Estoy dispuesto a pagar ese alto costo. ¿Por qué? Porque con esta tasa ya vamos a ver la cantidad de tokens y el equivalente en plata que nos va a estar generando. No tiene ningún sentido, ya vamos a estar viendo chicos, porque el API ahora mismo, el interés anual es muy, pero que muy alto. Es de los más altos de las preventas que ha entrado hasta ahora en lo que va desde 2024. Si hemos hecho todo bien, no tiene que salir ahí. La compra confirmada y la confirmación en la blockchain también. Bien, ahora si nos vamos aquí a la pestañita de staking, vamos a ver los tokens que ya tenemos generando el interés en este caso. Ahí están los míos, 12.147. Una vez en liste el token, vamos a poder reclamar esto, ¿ok? Acá está la cantidad de días que quedan, no para que finalice y podamos reclamar el staking, sino para que finalice ya la pool y termine, ya no se puedan generar más tokens de forma pasiva. Bueno chicos, ahora les voy a mostrar cómo tienen que hacer para agregar el token de Doge Square dentro de lo que sería su meta más. Para eso podemos entrar ahí a cualquiera de las dos auditorías. Yo voy a entrar a The Coinsult. Acá tenemos el contrato, esto es lo que vamos a copiar. Vamos al meta más, miren de rápido y fácil que es chicos. Vamos a tokens, bajamos, importar token, token personalizado si estás dentro de Red Ethereum. Eso quiere decir que lo vamos a poder vender una vez en listado. En el primer lugar que vamos a poder comercializarlo es dentro de Uniswap, por ejemplo. Bien chicos, Doge Square no es solo una meme coin como les comenté al principio. Y ahora les voy a mostrar los motivos por los cuales he invertido en este proyecto. Básicamente en resumen, vamos a tener transacciones más rápidas, tarifas más bajas, programabilidad con el tema de las DAB, el DeFi, poder comunitario sin perder de lado el tema del Dogecoin, el FOMO que hay detrás ahora mismo, ya vamos a ver los tweets y la locura que se armó en Twitter. Además del factor de que está Elon más atento a todas estas cosas de Doge y estas movidas por detrás. Y en una de esas, si recibimos la adopción del padre de la meme coin, podría ser una locura. Bien Maxmar, ¿cuándo, dónde se va a enlistar? ¿Cómo sabemos todo eso? Vamos acá hasta la parte inferior y acá tenemos tema de noticias, Telegram y Twitter. Vamos a darle a unirnos acá, ¿por qué? Porque aquí van a avisar fecha, hora de enlistado, a dónde se va a enlistar, etc. Si van a hacer airdrops, algún evento. También tenemos su grupo acá con más de mil miembros. Donde se pueden sacar dudas, cualquier duda que tengan algún problema. Es un chat abierto, al igual que dentro de lo que sería su Twitter, ¿ok? Aquí en los posteos seguramente van a fijar esos anuncios. Vamos a ver ahora sí cuánto voy a estar generando. En lo que voy grabando el video, ya voy generando más de 28 token Doge Square. Miren chicos, ahí en tiempo real. Actualmente es del 9.157%. Si esto lo dividimos en 365, que son los días del año, nos va a dar que por día estoy generando un 25% de interés. Chico, le dije que iba a ser una verdadera locura. A mis 12.147 tokens, lo multiplico por 0,25, voy a estar generando por día unos 3.036 tokens. Esto si lo multiplicamos por el precio actual de cada uno de los tokens, que recordemos que también va a ir subiendo a medida que va pasando el tiempo este valor, casi 25 dólares diarios mientras esta tasa se mantenga, ¿ok? Recuerden que va a ir bajando, pero mientras tanto voy a estar recuperando prácticamente en 4 días lo que yo invertí. Por eso pagué el alto y elevado costo de la red de Ethereum ahora mismo. Prácticamente en un día que se mantenga esto ya voy a recuperar lo que he gastado en gas fee, chicos. ¡Qué maldita locura! Si esto lo multiplicamos por 7, a la semana estaría generando unos 173 dólares por mes. Voy a estar generando unos 700 dólares de mis 100 dólares invertidos. Bueno, chicos, aquí está el gráfico de Doge, como les comenté al principio. Miren esa explotada que pegó Dogecoin, chicos. Venía rangueando ahí en 10 centavos, de vez en cuando subía a los 12, a los 10. Se mantenía y de repente se fue hasta los 40 centavos. ¿Y por qué ha pasado esto, Maxbar? ¡Qué locura ha sido! Miren, 398% ha sido todo prácticamente este subidón. Ahí está. Ha subido 4 veces, ha cuadruplicado su valor, chicos. ¡Qué pedazo de locura! Y todo este FOMO se lo debemos principalmente a este señor. Que muchos lo conocen como el padre de Doge, Elon Musk. Chicos, ahí está. Esta es la oficina, aunque ustedes no crean esto, no es meme. Así se llama el nuevo departamento de eficiencia gubernamental, chico, al cual ha sido asignado Elon Musk. Sí, chicos, por el mismísimo Donald Trump. Y no es meme, se llama Doge. Y esto ha desatado toda esta locura. Ahí hay un tuit del propio Elon Musk, chicos, que ha retuiteado esto. De un usuario que estaba poniendo aquí que no podía creer que los medios como CNN, los portales más importantes, los periodistas más destacados del mundo, decían la palabra Doge como si fuese algo realmente importante. Y todos sabemos el trasfondo que Elon Musk lo hace a propósito. Solo por las risas, chicos. Esto ha generado, ha desatado todo este FOMO que hay detrás de Dogecoin. Y por ese es el último motivo, tercer motivo, y sobre todo el motivo fundamental por el cual he invertido en este proyecto. Hay FOMO detrás, ahí vamos nosotros. Obviamente que estamos asumiendo altísimos riesgos entrando en preventas. Estamos dentro del mundo de las preventas. Encima, preventa de memecoin con altísimos APIs. A no ponerse loco, a no volverse completamente loco a la cabeza. Igual y tenemos suerte y es lo más pego. Una retuiteada habla de Doge Square. Igual en algún momento la adopción sea grande de este token y puede hacer que saquemos grandes beneficios de esto. Vamos a ver qué nos depara. Si se enlista o no, eso es un misterio. Nada no garantiza nada dentro de este mundo. Así que a proceder con cuidado, chicos, a no ponerse loco. La idea de este canal es invertir poquito en búsqueda de grandes recompensas, grandes cantidades de X. Si nos va mal en 2, 3, 4 proyectos, después meteme un bombazo en un solo proyecto que no vaya muy bien y ya recuperamos todo lo perdido. Esa estrategia por lo menos a mí me ha funcionado, ¿ok? Si veo que hay muchísimo apoyo en este video, revientan ese botón de like. Todo el mundo se suscribe, deja acá los comentarios a full. Voy a estar actualizándole y comentándole cómo va el tema del staking, cuánto he generado. Miren, ya voy generando 62 tokens en lo que voy grabando el video. Dependiendo de ustedes y del apoyo que vean en el video, les voy a traer actualizaciones, si se enlista a ver cómo me ha ido, cuánta X hemos hecho o si ni siquiera se ha llegado a enlistar. Y bueno, chicos, hasta aquí vamos a ir dejando este videazo. Un proyecto con bastante FOMO por detrás, podríamos decirle. Acaba de pasar algo inaudito. Nunca había visto una locura como esta. Una oficina gubernamental en el país más importante del mundo con el nombre de una meme coin, chicos. Dios, qué carajo. Justamente apoyada encima por Elon Musk, chicos, que es el padre de Doge. O sea, es una locura. Donald Trump había demostrado su apoyo a las criptomonedas, al Bitcoin. Le dije que si ganaba las elecciones iba a explotar el Bitcoin y ha pasado. Ha llegado casi a los 100 mil dólares. Vamos a ver qué tal se comporta. Recuerden el sorteo semanal de los 50 USDT para un ganador. Todo el mundo a participar. Ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.